Con 73 años de edad, don Clodomiro Núñez Garita es uno de los agricultores con más edad y quien tiene muchos años de comercializar lo que vende en la feria del productor generaleño. Desde que estaba pequeño se dedica al campo y siembra de todo lo que puede. Sí, siempre he sembrado toda la vida, he trabajado la tierrita y no dejaré de seguir sembrando hasta que me muera, porque me gusta sembrar y trabajar. Yo tengo años, tengo como unos 60 años o más de trabajar en agricultura porque desde que estaba pequeñito comencé a trabajar en agricultura. ¿Y qué siembra, cuente? De todo, mamita. Trabajamos en papa, zanahoria, cebolla, brócoli, coliflor, repollo, ajo criollo, todas esas cositas nos las sembramos en la propiedad. Es vecino de Copa y de Dota y tiene 20 años de vivir en Pérez Celedón, un cantón que lo siente como su segundo hogar. Porque aquí cuando me acostumbré a trabajar en esta feria y la verdad que me han tratado bien aquí en Pérez y yo no puedo dejarla de venir. ¿Ya se siente como el Pérez? Me siento como el Pérez, correcto. Afirma que después de tantos años de dedicarse a vender lo que siembra, hasta ahora ha visto cómo bajaron las ventas significativamente debido a la pandemia. Bueno, con el mío sí estamos un poquillo feos. Porque con esta pandemia nos ha afectado mucho para trabajar. Porque vea hasta ahora, como un día como hoy, la mercadería que yo tengo, donde yo casi siempre los jueves vendo todo. Y ya esta semana está duro, ¿no? De la pega que tenemos. Aquí estamos haciéndole creer a ver qué pasa, mamita. Para él lo más importante es la salud. Y espera que Dios le dé mucha más para seguir trabajando en el campo, haciendo lo que le gusta. Para la que le dé la comida, pero hay que trabajarla, ¿verdad? Y cuidarla. Y cuidarla, porque si no la trabajamos, estamos mal, ¿verdad? Sí, mi amor, porque como va a esta cosa, yo digo que entre unos años la van a sentir los jóvenes que vienen para arriba. Se nos va a dar el brazo para trabajar. Ahora todo el mundo busca el estudio y busca la vagancia, pero no les gusta trabajar como trabajamos los viejos, ¿verdad? Solo los de uno que los ha enseñado, los ha enseñado uno a trabajar en agricultura, son los que están atentos a trabajar. Pero el resto, los demás jóvenes, lo que les gusta es el vacilón. Y buscando trabajitos suaves, ¿verdad? Como estudiando y todo eso, que les llegue la plata así, que no les cueste nada. Claro que va a llegar a robar la plata y no a ver qué comer entre unos años. Quizás ya yo no lo voy a llegar a ver, pero toda la juventud que viene para arriba son los que van a salir perjudicados. Sus hijos también se dedican a la agricultura, un oficio que considera muy importante. Gracias.